Entonces yo hablo con Zacarías Y tú le vas a dar a la cholera de mi mujer Una lesión que no olvidarás jamás Eres una infiel Un infiel Si eres una zorra calentona es lo que eres Me parece que eso viene de familia, Jiménez Ese muchacho, el Duque, es un muchacho valiente Yo lo metí en un tema muy complicado ¿Qué dices? ¿Lo vas a perdonar? ¿Cómo? Que tu amiga la pelirroja No me ha perdido No volverás más a este recinto de paz Te expulso de aquí, fuera ¡Ya! Te amo y aunque nadie entienda nuestro amor Y aunque todo el mundo nos quiera separar Yo te juro que vamos a estar más unidos que nunca Si cuesta tanto el amor Es porque vale la pena Hay que ganárselo Ay, chato, ya para Para que me rayes con tu labia El amor que sueño hoy Y por siempre seré El vigilante de tu corazón Porque yo Estoy viendo a ti como un pedazo de carne Yo... Yo te estoy viendo Como mi Julieta Eso Yo soy tu Romeo Y tú eres mi Julieta ¿Qué vas a ser Romeo? Tú con la justa serás la bestia de la bella y la bestia Ya, si quieres soy la bestia de la bella y la bestia Pero tú eres mi bella, entonces Mira, Perlita, no te quiero florear más De verdad, te juro Yo te quiero Te quiero más que cualquier chica en este mundo Y... Y quiero ser el aire que respiras Quiero ser el sol que te ilumina Quiero ser sobre todo Lo mejor de tu vida Que chatoya, cállate Deja de decir tanta huachafa ¿Qué récord labios tiene? Venga, cacháma Ven, ven No quedaría por hacer feliz A un corazón que quiere estar en mí ¿Qué pasa? Yo dije, mira, compadre Este es mi cuadra Así que te elige O me quedo yo O te vas tú ¡Warner! Y no, yo tenía que perder, ¿cómo sea? ¡Warner! ¡Warner! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El Warner? ¿El Warner? ¿El Warner? ¡Warner! 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 ¡Ha pasado algo espeluntantísimo! Ya, mamita, pero tranquila Tranquila, chiquita Ya, tranquila Respira Respira que yo No te puedo solucionar Lo que tú quieras ¡Oye, oye! Quita tu mano carrienta De mi corpecito caribeño, ¿ya? ¿No te das cuenta Que tengo un problema Realmente serio? ¿Ya, qué quieres entonces? La Jimena Me ha botado Y no tengo donde Caerme viva Así que ahora tú Vas a tener que pasarme mi pensión ¿Oye, qué? Oye, tú estás bien loca, ¿no? Flaca, deja hablar sonceras Oye, oye Y lo mínimo que puedes hacer Porque tú Me has desflorido Y tú me has mancillado ¿Ya? Yo era pura pureza Pura pureza Oye, anda a hablar sonceras Otro lado Escúchame Yo tengo que ir a chambear Estoy bien tarde Así que yo no sé, mamacita Soluciona tu vida ¡Hala! ¡Ay, madre! ¡No me vengas, por favor! Oye Te voy a hacer jueces alimenticios, ¿ya? ¡Ve a que reconoce a tu mujer! ¡Guarda! ¡Burra! ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo donde ir No voy a quedar salida De la puta Pero... ¡Ay! Por favor, puede tener cuidado Y fijarse por dónde anda Ya nadie tiene respetamiento Por una dama Disculpe, señorita Tiene razón Fue una tropeza mía Toribio de la guerra A sus servicios ¿De la guerra? ¿Usted? ¿Usted es el dueño De todo esto? ¿El más más? Sí, yo soy el dueño Tibisay Puma Cawidi Encontradísima de conocerlo Es un placer Fernando, quiero agradecerte mucho Por que hubiera Salvador Te juro que tengo tanto miedo Que le pase algo No, no Todo va a estar bien Hay que pensar positivos Esa gente quiere hacerle daño ¿No? Si te contara todo lo que la gente ha hecho Para tratar de separarnos Me imagino Pero se ve que él está dispuesto A arriesgarlo todo por ti Se nota que te ama Y yo lo amo No sabes cuánto Ah, eso también se nota No como la señorita Fabiola Que la verdad Ay, no sé Me parece bien mentirosa Y Ese tipo es como una enfermedad Te juro Es como esa gente Que mejor tenerla de lejos Ya, sí Yolanda ¿Te puedo dar mi número Para que me llames Por cualquier cosa? A la hora que sea No importa Ya, a ver, por favor 9 8 24 Ay, sortiodora ¿Cuándo vamos a dejar El estado de sitio? Yo tengo que comunicarme Con la madre Es una profesora angustia Que hace servicio social En su tipo Y aunque tengamos teléfono Teléfono ¿Y de dónde tiene usted teléfono? Ah, no, no No, digo No, 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 no Ay, aunque tuviéramos teléfono En un caso muy, muy remoto No podríamos comunicarnos con la madre Porque ella solo usa High five y my space No vamos a usar esos inventos demoníacos Este es un lugar de De oración De fe De recogimiento Cuál es la clave del banco ¿Por qué? ¿Por qué no usa el Uno, dos, tres? Ay, sortina Ya sé Que ese es su código Es que es un código De lo más tonto Va a ver Lo voy a ingresar Para que me deje tranquila Y va a ver Como no va a ser No va a ser Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero Mira Mira Es la clave 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 Gustavo Catalina, ¿cómo estás? Pasa, por favor Vine a recoger mis cosas, no me toma mucho tiempo Catalina, espera Vamos a conversar un rato Gustavo, ahora estoy apurada, recojo mis cosas y me voy Catalina, una conversación no te va a hacer daño Toma asiento, por favor Bueno, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te sirva algo de tomar? ¿Algo de comer? De repente... No, quiero recoger mis cosas e irme Aunque ya que quieres hablar, me gustaría hablar de nuestro divorcio Justo de eso te quería conversar Mira, Catalina, quiero que seas 100% sincera conmigo Y que lo pienses muy bien ¿Hay alguna posibilidad de que tú y yo nos reconciliemos? No Eso pensé Bueno, quiero que sepas que respeto tu decisión Y que a partir de ahora no te voy a molestar nunca más Pero antes Quiero que cerremos un temita que teníamos pendiente ¿Ya puedes bajar? ¿Quién estás? Te tengo una sorpresa ¿Qué hace la caja? Señorita Catalina Qué bueno reencontrarnos Quiero que sepas que no sepas que no sepas que ya no sepasofa Para que tú ¡Gracias!